Amigos de Látigo contra Corrupción, aquí un breve, un noticorto para el especial que tendremos el jueves sobre la grandiosa movilización de las antorchas que se realizó en la Ciudad de Nueva York. Así que mire Don Mario y Edgardo, esto es espectacular y también demuestra pues el poder de las redes sociales. Pues lo hicimos a través de las redes sociales, a excepción de Don Mario Castro y el colega y amigo Gustavo Blanco que fueron los únicos que nos apoyaron. No obstante, ha sido maravilloso y demuestra que hay otras fuentes, otras maneras de comunicación que son las redes sociales que debemos saber utilizar muy bien. Estuvo una jornada muy agitada, mucha vibra, buena vibra, mucho ánimo. Se pedía fuera jo, renuncia jo, no al diálogo, entre otras cosas y también la solidaridad con el amigo y colega. David Romero Enert, que le quieren poner la soga al cuello. Pues aquí, este breve, y nos vemos el jueves a las 7 horas de Honduras en el látigo contra la corrupción. ¡Presente! ¡El pueblo consciente aquí está presente! ¡Ole, ole, ole! David es el Ere Nacional de Honduras, declarado Ere Nacional por los hondureños. Es el hombre que nos va a liberar de todo el yugo que tenemos. ¡Presente! Encender las antorchas, pueden compartirse el fuego, ¿verdad? Si alguien todavía no tiene las antorchas. Vamos a interpretar el fuego, ya lo traemos por dentro, dice la compatriota. Queremos también irme explicando poco a poco cómo va a ser el progreso. Suena un poquito desentonada, pero es que esto no se trata de estar entonado, no. Se trata de nuestro cariño, de nuestro amor. ¿Qué es esta cariña? ¡Oh! ¡Presente! 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 ¿Esto es para un diario o algo personal? No, este es para el látigo contra la corrupción. ¡Oh, ok, ok! Ahí le van a ver, va. ¡Vaya, denle viaje aquí! ¡Déle papi! Yo soy famoso, pero... ¡Pero va! Nadie me conoce, pero está bien. ¡Presente! Aquí el látigo contra la corrupción desde Manhattan, Nueva York, frente a las Naciones Unidas, en esta gran movilización, en este gran plantón de nuestro pueblo hondureño. ¡Miren, miren qué lindo! A nuestros compatriotas de Honduras, les mandamos un abrazo, un beso, la solidaridad, no los olvidamos. ¡Oscar! ¡Vamos, chiquitos, comisantes! ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡Fuera! ¡Vamos a empezar! ¡Pero fuera, del todo! ¡No hay diálogo! ¡Corruptos! ¡Fuera!